Yo te ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro, ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares, de bajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo, no se la hora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya si ha pasado un año, sigo una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me des tu cariñito mi amor, porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Ando buscando por los siete bares, debajo de las piedras y en mis lugares Y yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Yo no aguanto ni un segundo, estoy como un loco por el mundo Y yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga, si lo ha visto, si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir Una vez que te compara sin poder hallarte Que ya no es el gran día que puede encontrarte Y yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, y yo quiero Que me llenes de besitos, que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, que yo quiero Que me des tu cariñito, que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, que yo quiero Como tomase un segundo, que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, que yo quiero Como un loco por el mundo, que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, que yo quiero Si la busco por aquí, que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, que yo quiero Y yo la busco por allá Puerto Rico